Cap House, una tienda para gustos muy exigentes. Puntamos con gorras originales exclusivamente. Somos distribuidores autorizados en la marca New Era, Harley y Garden Bros. Búscanos en Facebook e Instagram como Cap House Parral. Y también puedes visitarnos en Ortiz Mena 15C, teléfono 627-52-30730. Cap House, una tienda muy diferente. Denis Martínez. Denis, vamos a hacer una entrevista por primera vez. No hay bolera. Tus impresiones de tu sobrina Valeria Guevara Martínez, flamante campeona panamericana de kickboxing. ¿Qué le puedo decir? Muchas gracias por el espacio. Y respecto a mi sobrina, ¿qué le puedo decir? Estamos bien contentos, bien orgullosos. Fue algo, fue una etapa muy complicada para ella desde el principio. Tuvieron tres concentraciones en México y al final fue elegida, ¿verdad? Fue elegida para representar a nuestro país. Y pues con la gran dicha, ¿verdad? Y poderlo decir, pues a lo mejor no se lo puedo gritear, ¿verdad? Pero pues totalmente contentos porque sacó todo ese entrenamiento, esa dedicación. Pues quiero mencionar que mi sobrina siempre ha sido una jovencita muy dedicada. La mora al kickboxing le nació cuando ella vivió en Ciudad Juárez, ¿verdad? Y ella la metieron al principio a ese tipo de clases por la inseguridad, más que nada en Ciudad Juárez. Hacia la mujer y pues para que aprendiera a defenderse, ¿verdad? Y pues de ahí le entró la mora a ese deporte. Y había tenido otras participaciones, había representado al Paso Texas en Nueva York. También como tipo nacional, pero en Estados Unidos hace como seis años. Y pues ahorita, ¿qué le puedo decir? Le ganó a la anfitriona, a la brasileña. Fue un combate muy reñido, quedaron 16-14. Y pues no, pues toda la gente de San Francisco del Oro y amigos, familiares, pues bien contentos. Acá destacar que pues fue algo muy difícil, ¿verdad? Y yo quiero agarrar este espacio para felicitar a mi hermana, primero que nada. Que ella es ese, pues ¿qué le puedo decir? Los hombros, todo donde se apoya mi sobrina. La verdad, fue algo caro, si fue algo caro el que ella participara en este torneo. Salió alrededor desde tres concentraciones, un nacional, un estatal antes de ir. Pues yo, ¿qué le puedo decir? Alrededor de casi 150 mil pesos. Sí, no fue fácil, ¿verdad? Tuvimos ahí personas que nos ayudaron, conocidos. Ahí estuvimos platicando con personas que nos apoyaron, ¿verdad? Para hacer rifas. Uno de ellos, pues fue el Gekisimi, nos apoyó ahí con unos desayunos. Terramarías también con una cena. Este, familiares que estuvieron aportando. ¿Qué le puedo mencionar? Mi papá, mi papá, el abuelo de ella. Y pues todo lo demás, pues mi hermana, ¿verdad? Ahí fajándose machín con mi sobrina. Y sobre todo que el deportista mexicano, sobre todo el panamericano, el olímpico, el internacional, mundialista, siempre va con sus recursos, Denisse. Sí, desgraciadamente, ¿verdad? A veces pasa y siempre pasa en esas situaciones, pero pues, pues gracias a Dios, ahí entre toda la familia, amigos, amistades, este, pues en todo. Mención a todos los patrocinadores, porque la empresa privada es prácticamente la que sostiene, los familiares son los que sostienen el deporte mexicano. Sí, desgraciadamente sí, ¿verdad? Y aquí, pues, yo quiero mencionar, ¿verdad? Pues que el señor padre, Jesús Martínez, y el abuelo de ella, por parte del papá, pues fueron ahí bastante fuertes en lo económico y tanto con mi hermana, ¿verdad? Mi hermana hubo de todo. Hubo personas que nos regalaban este producto de belleza. Y se la rifaba ahí mi jefita, ¿verdad? También vendiendo por todos lados y sacando cosas de todos lados. ¿Para qué le voy a decir que todos los sacamos nosotros de nuestra bolsa, ¿verdad? Y haciendo eventos en el bar, en todos lados, en todos lados, buscándole para que ella pudiera hacer eso. Y que, mire, dejemos de nombrar todo ese tipo de cosas. Ahorita la mayor satisfacción es que ella fue. Lo único que yo le dije, disculpenme la palabra, la que se te pare enfrente, pues... Eso. Eso. Y esa es la gran satisfacción. O sea, independientemente de todos los demás, los sacrificios, ¿verdad? La recompensa ahí está. La recompensa está. Ahorita está a la mejor a la espera de que haya otro torneo después del Panamericano. No estoy seguro. Algo me comentó mi hermana que era en Dubái. Ahí creo que sí es todo pagado por la coronae. Pero esperemos y si haya competidoras de su peso y de su edad. Pero pues hasta ahorita, pues ahorita es la campeona Panamericana. Y pues, ¿qué le puedo decir? Nomás estamos esperándola para, pues primero que nada, darle un abrazo y felicitarla personalmente y pues seguir apoyándola. Cocteles Mon, 36 años de tradición en Parral. Le ofrece tostadas de ceviche, ostiones en su concha, ricas campechanas, cocteles de camarón, pulpo y ostión, avenida Villa Escobedo frente al Bontara Humara y sucursal frente a la Guardia Nacional. Cocteles Mon, los número uno son... ¡Suscríbete al Bontara Humara!